¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Ángel Aguilar revela cuál es la verdadera relación entre ella y Cristian Nodal. En los últimos días se ha hablado mucho de la dinastía Aguilar por la partida de la matriarca Flor Silvestre y principalmente el nombre de su nieta Ángel Aguilar y más que nada porque hace unas semanas con el lanzamiento de su colaboración con Cristian Nodal que fue todo un súper éxito. Los cantantes Ángel Aguilar y Cristian Nodal rompieron las redes sociales con su colaboración Dime Cómo Quieres. El exitoso tema de los referentes del género regional mexicano suman millones de reproducciones y su video musical es un gran éxito. Sin embargo, este tema también causó controversia pues resurgieron los viejos rumores sobre un supuesto interés amoroso entre los cantantes. Incluso se habló en redes sociales de que habría tensión o incomodidad entre Ángel Aguilar y el novio de Belinda, quien se encuentra muy enamorado de la estrella del pop. Y es que la cantante Ángel Aguilar y Cristian Nodal participaron en varias entrevistas en línea donde hablaron de esta colaboración. Sin embargo, surgieron comentarios donde muchos señalaron que habría sentimientos encontrados de parte de la joven cantante de 17 años, pues supuestamente se habría ilusionado con Cristian Nodal, pero él se encuentra sumamente feliz en su noviazgo con Belinda. Ante esto, la cantante Ángel Aguilar rompió el silencio y aclaró cómo se lleva con Cristian Nodal. La menor hija de Pepe Aguilar dio una entrevista a Despierta América, donde conversó con Carlos Calderón y aclaró los rumores de que su papá se habría puesto celoso al verla trabajar junto al cantante de Adiós Amor. A lo que Ángel Aguilar fue rotunda a la hora de negar los rumores de que entre ella y Cristian Nodal podría haber surgido algo más que una relación laboral. La cantante aclaró que entre ella y el novio de Belinda existe una gran amistad desde que se conocieron y que nunca hubo una posibilidad de que pudieran ser algo más. No, al revés, es que la verdad Nodal y yo siempre hemos sido súper amigos desde que empezó. Nunca hubo una pregunta así, de que puede pasar algo, o sea, para nada, afirmó la joven cantante de 17 años. Y es que Ángel Aguilar también reveló que los hombres que más la cuidan son su papá y su hermano Leonardo. Uno es súper celoso y el otro celosísimo, aseguró la cantante. Ángel Aguilar contó que Cristian Nodal fue en todo momento muy respetuoso y primero se acercó a su papá para pedirle permiso y colaborar con ella. Cristian le pidió permiso a mi papá para grabar el tema. Mi papá le dijo, hay que escuchar la canción primero. Escuchamos la canción y nos encantó. Cristian me la mandó a mí después de tener la aprobación de mi papá y la grabamos un año después y sacamos el video. La verdad son una locura estos números porque todo pasó 100% orgánico. ¡Es una locura! Aseguró Ángel Aguilar sobre este tema que ha sido un rotundo éxito. El video musical oficial en YouTube suma más de 76 millones de reproducciones. ¿Qué te parecieron las declaraciones que Ángel Aguilar dio sobre la relación que tiene con Cristian Nodal? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.